Muy buenas a todos, desde jamás no se han quedado en un nuevo video de Extra War Battle Front 2 Estamos en Asalto Galáctico con Javi, Chu y Marcos Ahora si, ahora si Vale, una granada por ahí Ah, toma por culo tú Me han reventado Es el momento de coger el pesado Tú, polo, eh, hacerme aquí una cobertura Esa guapa, tú Vale, yo voy al de la derecha ¡No! Me mató Uf, casi muero, chaval Vamos a entrar por aquí Nadie se lo espera Viene la sorpresa Viene la sorpresa Se carga uno ¡Ay! Racha de tres Porque he muerto, tío Qué mal Pesado, pesado Tú, es que el pesado con el escudito Eso está súper cheto, tío En realidad, eh Y encima Vale, tú Qué gente Vaya, tú Morí 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 Venga tú, chavales Que quede solo uno, tío Vamos, vamos, vamos Ya lo estoy poniendo Ya lo estoy poniendo Tú, no me mola nada Nacer en Cuenca, tío Te lo juro Qué asco me da eso A ver si pone las patrullas ya, tío En el Battlefront Porque es horrible A por ellos, a por ellos Que están oyendo Vamos, que son pocos Son pocos A la puerta, a verás Tu, 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 tu Tu, tu, tu No me lo habré sacado Tú, aquí O sea, menos Te dele 5.000 puntos de batalla Aquí entro Aquí a la espera, tú Ah, qué mal, tío Entre el por dos Y todo, tú Uf Yo también, tío Javichu Compañero Vamos juntos, tú Y así nos multiplica por dos Vamos, vamos Follow me ¿Qué dice que está disparando, tú? Hostia, tú Que esto es Fuerte Estos por aquí no pueden venir, ¿no? Follow me No, tío Que mal lo he hecho Pensaba que estaba entrando por ese pasillo, tío Eh, yo puedo cogerme a un héroe Ah, todavía no, tú Qué putada Llego racha de 7, tío Pero qué nos está pasando Vamos Es que eres un hack, tú 10.000 puntos que tengo, tú 10.000, tú 10.000 10.000, he dicho, eh Chaval Chaval Vamos a A Frankenshin, tú Frankenshin, Frankenshin No No ¿Qué me ha matado? Aquí uno aquí detrás, tío Ay, por favor Por favor Vamos Tío Tío, voy demasiado a saco, tío Y siempre me pasa lo mismo Tengo que ir más tranquilo ¡A por ellos! Estoy desactivándolo todo, eh No hay niñas A por ellos Que sí, Marcos Que eres el mejor del mundo, tío Ya lo sabemos todos Vamos, Marcos Vamos Un boom Un boom No se va, no se va No veo nada, no veo nada, no veo nada Disparan a todo el mundo Volteretas, volteretas Las torretas están muy chetadas, eh Te quitan mazo de vida, tú En un momento, tío ¿Qué pasa? Titi, tatí, tatí Tati, tatí Tati, tatí Tati, tatí Tiro, 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 tiri Tiro, tiro, tiri Adelante, yo te cubro No están listos para el juego que vengan a tu equipo Eh, Hacho, tú puedes saltar Crack Ahí te cuero, ahí te cuero, ahí te cuero Cuidado que matan No quiero morir Estamos en la otra, eh Estamos intentando coger la otra también A ver, estoy quitando, por favor Cubridme si podéis Vamos, 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 vamos Vamos a ver Muy buena esa torreta ahí Vamos Yes, we can Yes, we can Me encanta como la gente se acerca por si dejo de pulsar el cuadrado, ¿sabes? En algún momento No dejes de pulsar el cuadrado, eh No hay una mierda, tú Ya está Madre, tú Victoria Madre mía Bueno, nada, chicos Espero que os haya gustado Si se me hagan de arriba, like, suscribirse, a que no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós